Social Family, saludos familia, bienvenidos sean todos a Análisis Jocoso 2 como debe ser, recordándote, plata fuerte una vez más, seguimos arriba, arriba, hoy Politiqueando RD, Julio Curi, el doctor Julio Curi, muy duro, muy fuerte, mordaz, efectivo, certero, valiente, el doctor Julio Curi, uno de los juristas más avesados, de los juristas más preparados y engundiosos de la República Dominicana, hoy Politiqueando RD, 7 de la noche, gracias a Dios. Bien, continuando por aquí como debe ser con todo el contenido, este, como digo, un anónimo me hace llegar un video, un anónimo, no sé quién fue, me hace llegar un video, ¿eh? Sí, de esos son los que están, contra Maduro, el anónimo es, le llaman. No, es un anónimo, es un grupo. Es una, es una vaina, una, una banda, una jodienda. Un grupo, un grupo, porque si uno dice algo, que no hay, aparecen dos babosos que escriben, un grupo, un grupo, no, si usted sabe cuál es el término correcto, de que ellos son hackeadores, ni nada de eso, usted escribe el término y no tiene que azar a la vida. Vamos, vamos a ver, eh, de este video que me hizo llegar un anónimo, eh, sobre los, los nuevos artistas, blogos matemáticos, adiós. Son 1099 más uno. Ah, no, así no, ¿sabes si faltita? Entrevítame, entrevítame heavy, tú no, como de matemática, no es fácil eso. Yo le pregunte a él que cuántos son 1099 más uno, y él no sabe, dile tú. Bueno, si él no sabe ver, no yo, mi amor. Ahí lo veo. Es una encuesta que hicieron. Le preguntaron, bueno, no, no, Antita, cuánto es 1099 más uno. No, 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 la pregunta fue, yo vi el video que tú lo pusiste ahí ahora mismo. Ah, usted vi el video. ¿Cuántos son 1099 más uno? Exacto, 1099 más uno. Y él dice, yo soy Antita, tú no me puedes hacer, me pregunto, oye, oye lo que dice. Yo soy Antita, tú no me puedes hacer, me pregunto. Háganme una entrevista heavy, más heavy. Oye, qué es la gran pregunta. Y entonces le pregunta a la otra amiga de él, oye, dice, ¿qué es lo que pasa? Le pregunto la pregunta, 1099 más uno, ¿cuántos? Decía, ni yo sé tampoco, no le preguntamos en eso. Esa seguro era su manager, Manolo. Oye, 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 ese fue Manolo, los artistas que nos dejó el PLD en todo su gobierno. ¿Y qué tiene que ver el PLD con los artistas? Anda pa' el carajo. Y comunicadores como tú también. Ay, cómo va a ser ahí, man. Ay, viene este mardito loco. Sí, Manolo, es así que está. ¿Y qué tiene que ver el PLD con los artistas? Es que el descuido de ellos gobernando este país, que dejó esa cantera de jóvenes que tú estás fomentando también, entre artistas y seguidores de la música que están perdidos, que no saben el norte. Oye, ahí yo escuché. Hace cuatro años que el PLD no gobierna. Y ese tiene cuatro años de edad. Tiene cuatro años de edad. Manolo, Manolo, oye, oye, los artistas que dejaron, la cultura que dejaron en este país. Yailin le preguntaron que qué tiempo cogió para grabar la canción última que está ahí, que tiene en el aire. Digo ella, oye, ni treinta minutos. Oye, oye, el tiempo que cogió para grabar una canción. Habilidades que tú no tienes, mi amor. O letras que no tiene la canción. Habilidades que tú no tienes. El alfismo en vivo, con el público. Oye, Pío, Pío, Pío. El alfismo en vivo, con el público. Pío, 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 verdad. Así que este es el público. Miren, por otra parte, señores, jóvenes, esto sí le incumbe a la loba. Y esto también, bueno, internacional se pega ahí porque no maneja mucho eso, pero lo ayudamos, lo ayudamos. Para ti, yo soy un infragán. Tú lo que vienes de potricar la gente, tú no vienes a hacer objetivos. Yo estoy aquí nada más para llenar el tercer cuadro. Ok, el asunto es, vamos a ver lo que dice un joven sobre un pleito que él tiene con los hosts, con los hosts de discoteca. ¿Entiendes? Que parece que contrata a hosts de discoteca y él le pide un requisito. Y si no tiene ese requisito, hasta pone a la niña de la así. Dime entonces, dile mami. La carajita es el final. Enviar, Dios la bendiga. Adelante, veamos. Ustedes no mueven a su mamá, nosotros le dimos esa posición ahí, nosotros promotores. Tengo 14 años, 15 años ya, cogiendo lucha en esto. Entonces, señores, tienen que llevar a su gente para que puedan cobrar. Ay, hasta la niña lo dice. Si no llevan gente, no hay dinero. No hay dinero. Él alegra algo y la loba que conoce de eso puede decir si él tiene razón o no. Él dice, si tú eres host, es para que lleve gente. Tú no llevas gente, tú no puedes pedir un viaje de cosas. Ay, para ti, óyeme, y lleva a tu gente, lleva a gente. Loba, eso, ¿cómo se maneja eso? Se supone que te llevan ahí como figura y la gente llega, una parte por ti, otra parte por la discoteca, pero al tú estar ahí se toman fotos contigo y demás. Tiene responsabilidad del host que vaya o no vaya gente. Sí, entre el host y el promotor, el trabajo del host y el promotor de ambos es realmente el arrastre de público hacia una discoteca. No es lo mismo una persona que va a ser host y presentadora. Por ejemplo, a mí me ha tocado hacer de ambas. Yo no hago host porque yo no ando embromando con gente para vaina de mesa. No me jodan con eso. Yo, si tú me necesitas por una actividad como animadora, como presentadora, ahí yo te lo hago. Pero yo no tengo por qué asegurarte a ti una, dos, tres, cuatro, cinco mesas cuando yo, ese no es mi trabajo. Ahora, hay mujeres que por su cuerpo, por los seguidores que tienen en Instagram y por muchas otras cosas, se han hecho populares y ese es su trabajo, ser host. ¿Cuál es tu trabajo? Tener que llevar gente a la discoteca para que consuma por ti. Pero tú tienes cuerpo ahora, tú puedes exigirlo ahora a eso, esa nueva contratación, agrégale eso. El problema más mola, el problema más mola con los hosts es que ese mismo que tú tienes que asegurarle a la discoteca o al promotor que van a ir mesas por ti y yo no puedo estar, yo puedo invitar a algunos amigos, gente que conozco, de alguna manera hacerle publicidad al negocio donde yo voy a estar y todo eso, pero yo no puedo asegurarte a ti que vaya gente por mí y yo hacerlo como el mes que tiene la gente. Oye, el host, como le llaman, es la atracción del evento, es el artista para mejor entenderlo nosotros. Es el que tiene que tener el arrastre. El dueño de la discoteca, cuando contrata a un influencer como host, eso es confiado de que esa persona es popular y tiene un nivel de convocatoria. Entonces ahí es donde está. Tienes razón, tienes razón. Si usted se hace llamar host, nada más de que porque es versátil, que es hábil y se sabe desenvolver en un escenario. No, es la popularidad. ¿Por qué Santiago Matías cobra carísimo cuando lo contratan y que para host? Porque él sabe la convocatoria que tiene y el arrastre que tiene y él sabe que va a ser un éxito. Por eso él pide mucho dinero. Yo, por ejemplo, yo lo que yo lo que por ejemplo, en mi caso yo vendo, yo vendo unos paquetes. Yo te animo y te presento. Yo te animo, yo te animo y te presento y te hago las publicaciones a través de mi Instagram. Y por eso yo te cobro. Ahora, yo no te cobro de que por ser host para que para que después de que tú vengas a estar me siguiendo que por mí no fue ni una ni dos mesas. Pero gracias a Dios, cada vez que voy a una actividad, alguna que otra mesita, pues yo les aseguro a los dueños de la fiesta. Porque se supone que tú tienes que tener tu par de gente que va a esa fiesta porque la vieron en tu Instagram. Porque tú la promocionaste y realmente también es el trabajo de quien tú le estás pagando una publicidad. No te desespere que tú puedas hacer host pronto. Tu camino, tu carrera va bien. Yo no quiero hacer host. No, no, tú y tu gente te van a apoyar. No te apures, mi hija, te van a apoyar. No te desespere. Ahora, que me llamen para animar. Ahí sí, que me paguen mi cuarto para animar. Ahí sí. Bueno, qué bueno. Bueno, señores, este, por otra parte, como debe ser y como se puede, ocurre que ni que hablo y de la mota, pasa a formar parte de la plataforma de Colombia que entrará al tanto. ¿Qué? Sí, estará en el tanto la plataforma de Colombia Alcántara, que se ha convertido en una de las plataformas, así que ahí está, una de las plataformas más poderosas que hay. ¿Ella va a grabar con Colombia o va a tener su propio espacio? No, no se especifica, se especifica que ella entra a trabajar con allá en esa plataforma. Quizás tenga un programa ahí, vayan a hacer algún programa, imagino yo, o estará con, como que no queda muy claro, pero está bien. Porque así Gigi Kauli tiene una mayor exposición, al tener una mayor exposición, ¿verdad? ¿A mi niña? No sé, Rich. Que debe darle vergüenza. No sé, Rich. Debe darle vergüenza a ella. ¿Pues por qué? Manolo, Manolo, no es justo que yo me explique, estoy siendo sincero, ni Kauli de la mota no decoyó, no demostró mayor calidad, mayor expansión que la cajera de esta muchacha de Colombia. Lo que pasa en el siguiente, pero en esa plataforma, ¿quién estaba? No sé si todavía está. Felipe Polanco, Boruga, en la plataforma de Colombia. Manolo, pero Felipe Polanco, Boruga, está ahí, porque dime tú, Manolo, ya está recogiendo lo que dejó atrás, Manolo. No, no lo mismo. No, y él, y él, y él, ¿qué te digo? Tres generaciones antes de Colombia, y sin embargo él tenía un programa. Manolo, yo estoy hablando, Manolo, por el pago, por el pago de Ni Kauli. Ni Kauli, aquí se proyectó con la calidad que ella tiene comunicacional, para estar por encima de Colombia, es lo que te estoy diciendo, para no, y no para ella ser empleada de Colombia. Mi amor, mira que es lo que pasa. No todo el mundo, en este ambiente laboral del espectáculo, está listo para ser líder. Hay gente que simplemente nació para estar al lado de otro y brillar al lado de otro. Eso es simple, por más talento que tú tengas, porque ella puede ser la más talentosa del mundo. Por ejemplo, yo estoy al lado de ustedes. No es verdad. Tú sabes la gente que me ha dicho a mí, abre tu canal de YouTube. Escúchame, pero escúchame primero, escúchame primero. Tú sabes la gente que me dice a mí, abre tu canal de YouTube, qué sé yo qué, 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 aquello. Las cosas no son tan fáciles como la gente cree. Yo brillo porque estoy en la plataforma de ustedes, estoy con ustedes. No es lo mismo que yo venga a privar a la más protagonista, porque yo soy talentosa, porque yo tengo dos o tres seguidores, pero dije que yo soy la MAPR y yo voy a poner un estudio y yo me voy a poner a grabar. Eso no es así. Entonces tú pretendes, según tus declaraciones, que nosotros vamos a estar cargando contigo todo el tiempo, porque tú no te vas a superar. Por el momento vas a tener que cargar conmigo. Exactamente. Los planes de Dios son perfectos. Yo tengo mis proyectos, claro que sí. Claro, claro. Yo tengo mis cosas que están ahí guardadas, pero todo en su momento. Y después tú haces tu plataforma y contratas a la internacional. No, ¿por qué no? Tu marido tiene que cargar con él para arriba y para abajo. Manolo, cuando ella ve que vamos a trabajar juntos, se me llama Manolo. Así fue en la rueda de prensa de Wilton Suella. Dice, ay, el viejo va para Santiago. Mira esa mujer, Manolo. Mira, esa mojó por tu aparte. No, yo te necesito conmigo en directo al show. A ver qué es lo que van a hacer. O sea, con este hombre, yo no sé. Es que él está aquí. Acuérdate que a él, el gobierno le regaló un apartamento. Sí, pero por ejemplo, ya me le viene. Ya me le viene. Y la rubia también. Pero que el gobierno le regaló un apartamento, no puede ser el gobierno. Porque ellas vienen dando viaje, él puede venir por lo menos. El pobre yo no tenía casa y le regalaba un apartamento. Y él sigue martillando. Lo repite cuatro veces. Este ladronazo me espera los 30, que yo lloro los 30 cuando el banco de reserva me rebaja esos cuartos, coño. Ya la daño. Una cosa, ven acá. Ven acá. Y de banco y de dinero y de cirugía y de mujeres con cirugía. Yo no sé si ustedes vieron. Ustedes no lo vieron. El video de Figueroa hablando de Karolin. ¿Se lo puedo pasar a producción? No, no, no. No, ese tipo de video no se puede pasar aquí. No lo puedo pasar. No, tienen detrás y eso. En el conversatorio que tuvieron en la plataforma aquella, ellos estaban conversando con el señor Figueroa. Y cuando hablaron acerca de la cirugía estética de Karolin Aquino, quien mencionó ese tema fue Ali David, que le hizo la pregunta. El señor Figueroa dijo, es que todos mis amigos que me conocen, yo nunca he sido arquitecto ni me he presentado como tal. Pero si eso fue lo que ella dijo, yo se la respeto y no voy a hablar acerca del tema por respeto a ella, por respeto a sus hijos y por respeto a su familia. Yo, yo, este tipo, siendo un narcotraficante de la talla de lo que ha sido a nivel internacional, ese tipo se portó como un verdadero caballero hablando acerca del tema. Ojalá que mucha gente pueda aprender. Pero ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué traer a colación el tema de la cirugía de Karolin cuando esa vaina ya pasó? Además, Karolin, recuerden que supuestamente tuvo incluso inconvenientes con el tema de su visado por el involucre que tenía, no sé si era con él o con quién era. Y ella está tratando de limpiar su vaina para ella volver a tener su visa americana. Con esa vaina la están jodiendo de nuevo. La están jodiendo de nuevo. Es que no tiene por dónde darle más. No, no hay por dónde darle. Ojo, pero ¿por qué se harán tanto con una vaina que ya pasó, que ya ya lo habló, que ya ya lo explicó? Una muchacha que está tratando de limpiar su nombre para pedir su perdón y su vaina norteamericana para ya poder volver a viajar a Estados Unidos. Ahora, Figueroa Agosto, te están atapulcando a ti, te están proyectando como un caballero. Tú también debiste ser caballero. Cuando tú comparte tu mejor, tu mano derecha, oye, tu mano derecha, tu confianza, le agarraste a la mujer también. Oye, tú debiste ser caballero también ahí. Tal vez te damos un tiro. No. No te hablas. Oye, por eso que lo van a encontrar con el mojero. Y lo mandaste a ver. Guapa, qué caballero estamos gastando, ¿verdad? Tú eres como loco, mamola, que estás hablando de eso. No, porque tú te has tocado el tema y te lo estás recomendando. No, espérate, pero yo estoy hablando de algo que él está haciendo público. Tú estás hablando de una vaina privada que supuestamente tú estás diciendo que pasó con él. Entonces, por eso es que tú te buscas los problemas. Porque mira, Manolo y yo no podemos cagar con los problemas tuyos. Tienes que dejar tu maldita lo que era. Hablando de vainas personales. Yo sí puedo cagar. Pero mi amor, es que esas cosas, aunque tú las sepas. ¿Qué dijo Manolo ahorita? Que usted no todo lo que piensa lo puede decir y tú no tienes freno en esa maldita boca. Pero por lo que yo dije, él estaba cumpliendo cárcel. Por eso que yo dije, por lo que dije. Oye, por eso estuvo preso. Él tuvo preso detenido por un tiempo largo. El ingeniero, ¿cómo le llamaban? No, que le decían el ingeniero. El arquitecto, el arquitecto. Oye, para que sepa. Ese que vino aquí. Ah, sí. Mira, mejor no hablemos de narcotraficantes ni de enterada. Porque mire, este tipo nos va a meter en un problema. Que vamos a parecer todo así. Como tú vives, tú tienes miedo. Como tú vives animándole a ellos. Ellos parados de frente a punto. Pero lobo. Sí, por eso tú le tienes miedo. Tú te vives vinculando con ellos, lobo. Tú te vives vinculando con ellos. Manolo se le sienta nada. Quiero que él me busque el primero. Porque todas las maestrías de ceremonia que yo subo. Son de vainas que tienen que ver con empresarios probados. Ah, sí. Empresarios del polvo. Sí, claro. De los paquetes. De los aguacates. Con los aguacates trabajaste tú. Manolo. Se le sientan ahí en pleno pecho delante. En los asientos macabres. Se le sientan ahí. Y la loba tirada para adelante. Haciendo sus animaciones. Ay, pero. ¿Qué pasa? Que ella se cuida, Manolo. Ella se cuida. Pero ven acá. ¿De dónde tienes toda la información de tu vida? Él está haciendo conjeturas. Manolo. Él está haciendo conjeturas. Hacia mi persona. Manolo. Manolo. Ella es tan cómplice que ella ha hecho mucha entrevista. Que ella lo sabe. Artista urbano. En la cabina de la emisora donde ella trabaja. Manolo. Y antes de sentarlo ahí, Manolo. Le dicen a la loba. Loba, ¿dónde está el baño? Y ella sabe. ¿Y de allá para qué viene Manolo? Ve. Tignado. Blanquitos vienen ahí. Y nada más vienen así. Ah, porque yo hasta para el baño entro con ellos. Para yo saber lo que ellos están haciendo. No, que tú sabes que viene en Polvado. Y tú eres cómplice de eso. Pero es que yo no tengo que ver con lo que lo... Lo que es cómplice. Como loco. Manolo lo entrevista, Manolo. Y debiera respetarse. Y debiera decirle, no. En esas condiciones yo no te voy a entrevistar. Loba, ¿y cómo él sabe tanta información de ti? Mi amor, él está inventándose. Él está haciendo... Él está haciendo unos malditos muñecos en su cabeza. Loba. Solamente él se lo cree. Loba. Él, con esa vaina de los guiones y de la vaina. Es fundido que está. Es fundido, fundido, fundido. No hay forma con ese tipo. Yo le entiendo, Manolo. Para no arriesgarte. Para arriesgarte, mi amor. Si todos mis trabajos son públicos. Mis trabajos están ahí. Todo lo que yo hago, yo lo expongo. Porque son vainas que no tienen que ver con cosas ilícitas. Yo reporto en este país. Yo hago de todo. Yo pago mi impuesto. Yo soy una mujer derecha. ¿Qué diablo es lo que tú quieres? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Te voy a chancear, mija. ¿Tú sabes por qué te voy a chancear a ti? Porque tú eres una mujer de hogar. Te convertiste en una mujer de hogar. Y no quiero meter este problema en tu vida. Ni lo contrario. Ni lo contrario. Porque tú sabes. Porque tú sabes. Adiós. Y eso es así. No la...